Hola a todos, bienvenidos al canal, vamos a ver artículos, sección de herramientas para jardín, muebles de decoración, accesorios, barbacoa, mosquiteras y camping. Es una sección bastante amplia que tenemos desde hace tiempo en la web online de los supermercados Lidl y el jueves tenemos algunos artículos relacionados que vamos a echar un vistazo. Hace poco por las historias, os estoy enseñando de YouTube, pues algún artículo de Lidl que he ido comprando y que veremos próximamente. Y vamos a ver en este caso el Felpudo, pues artículos para este 25. Hay algunos que online se han podido comprar, pero como lleva ya tiempo, pues parece que no hay stock. Pero el 25 de marzo, siempre comprobando el catálogo de la tienda habitual donde vayas a ver, pues habrá los artículos. Felpudo de Fielpro, tres modelos para interiores y exteriores, como veis no llega a los 3€, no lo podemos comprar online. Lo que sí que podemos comprar online, que ya vaya unos días, estas lámparas que las tenemos recargables de sobremesa, con dos pantallas intercambiables a casi 15€ en color rojo y en color blanco. Siguemos viendo más artículos de la sección de bazar relacionados con el jardín. Mantel de hule, estos son los manteles de hule, vamos a tener varios modelos distintos. Estos en concreto estarán en el 27€, como veis, y nos van a costar pues no lleva a los 5€. Vamos a seguir viendo en este caso productos para el 25€ y el 27€ pues veremos otros. Lámpara solar, esta lámpara solar pues nos dice que se enciende automáticamente con la oscuridad, que se puede apagar manualmente. Son casi 30€, hay distintos colores, iluminación decorativa para usar en exteriores. 8 colores individuales, como estáis viendo, y son casi 30€ en tienda este jueves. Más artículos de la sección de bazar, para este 25€, las lámparas solares decorativas. No llegan a los 4€, incluye batería, autonomía de unas 8 horas y se enciende automáticamente con la oscuridad. La protección es IP44, con cambio automático de colores. 4€ menos el céntimo este jueves. Lámparas solar decorativas, estas lámparas hace tiempo que estaban, de hecho yo tuve intención de comprar, pero dejé esperar unos días y agotaron todas. Y tendremos pues distintos, pues tenemos búhos, tenemos margaritas, pues no llegan a 5€ y estarán en tienda. Online, como veis, no las podemos comprar, tenemos mariposa, había distintos modelos. Y de los últimos, si no recuerdo mal, que se podían comprar eran búhos. Lámpara solar decorativa, pues tenemos también esta rana, pues este jueves en tienda. Lámpara, también vamos a tener algo de mobiliario para el sábado. Y en la estantería de jardín online, son de los primeros artículos que volaron. Os lo comento, pues si vais este jueves a tienda por ellas, la estantería de jardín para la terraza, el balcón o interiores. No llega a los 10€, pues estará disponible pues este jueves. Y luego tenemos mesas, 7 mesas para macetas, que sucede lo mismo. Otro de los artículos que enseguida voló, pues estará en tienda este 25 de marzo, para macetas, para interiores, lo podemos usar para distintos lugares. Nos vamos a la sección de herramientas y accesorios de jardín. ¿Qué nos vamos a encontrar este jueves? Si andas detrás de las tijeras de Yunke Waypass, para cortes de hasta un diámetro de 10mm, pues estarán en tienda. A 2,99€. Cortasetos telescópicos, vemos que por ahora, este cortasetos telescópico le podemos comprar. No llega a los 10€. La escoba con riego, que salció hace unos días, en marca Parzai, para lavar con agua, terrazas, caminos, rampas, pues no llega a los 15€. Disponible online y en tienda, pues este jueves. De la escoba con riego, también tenemos para los peques herramientas de jardín, pues con dos estacas de madera para plantas además. Incluye además, como veis, la azada, la pala, la paleta y el rastrillo. Y está disponible en la web online, el verde está agotado. Como veis, este modelo verde está agotado. Tenemos el azul rosa. A 10€ menos el centímetro en la web online, pero estará en tienda. Más herramientas para el jardín, en este caso para los peques. 3,99€. Nos incluye pala de punta, cepillo de jardín, escoba de césped y rastrillo. Hay cinco modelos a 3,99€. Y tenemos accesorios de jardinería a 1,99€. Redes de protección antipájaros de 4x5mm, alambre, clips, alambres de sujeción con dispositivo de corte de unos 40 metros, pues cada uno son casi 2€. Y tenemos este set de jardinería en dos colores, en blanco y en negro, regadera con función de pala, con indicación del volumen de medio 750 de un litro. Tres piezas, incluye palillo para siembra y mini pala. 3,99€ en dos colores, como veis. Si andas detrás del carrito de portamangueras, 16,99€, compatible con mangueras convencionales con conexión de 13mm. Estará, pues como veis, para mangueras de jardín de hasta 30 metros de largo. Estará este jueves, pues cuesta 17€ casi el carrito. Seguimos viendo más artículos. Si andas detrás del pulverizador a presión, para pesticidas, limpiadores, productos para eliminar algas y mú, 2 litros, pues no llega a los 50€. 4€ con 49€. Vuelve el distribuidor o el sistema de conexión de latón. Tenemos el de conexión. El distribuidor, pues está parece agotado, como otros años. No llega a los 5€ cuando sale online, pues vuela enseguida. Recipiente autorriego. Tenemos 4 modelos, como veis, con ranas, pues 3,99€. Y nos dice que es un dosificador al agua y mantiene humedad las raíces durante unos 4 días. Tenemos de capacidad 150 o 140ml. Estantería para macetas. Hay 2 modelos que estarán en tienda. Cada estante soporta unos 5kg. Es plegable y además incluye postizas. 15€ menos el céntimo. Seguimos viendo más artículos de la sección de bazar para este 25. Soporte para macetas colgantes de metal macizo que ha salido otros años. El búho y el pájaro. No llega a los 4€. Tenemos maceteros en 3 colores a 5,99€. De una capacidad de unos 23 litros. Y está disponible en color gris. El resto de colores, el marrón y el verde, pues parece que están agotados. De estos maceteros tenemos la torre de plantación. Son casi 15€. Una capacidad de 50 litros. Y está formado por 4 recipientes con fondo permeable. Más artículos. Este mini huerto con abertura de desagüe. Son 15€ de acero galvanizado. Y luego nos vamos a encontrar también con algunos accesorios de ropa. Pantalón de trabajo de mujer en dos colores. A la hora de seleccionar la talla 38 está agotada. Así que podríamos comprar online hasta la 46. Y como veis los colores son el rojo y el verde. Pantalón de trabajo no llega a los 13€. También tenemos guantes para niños. Las tallas de la 4,5 a la 6,5. No llega a los 3€. En tienda. Y luego las celosías. Y ya vamos terminando. Pues agotaron hace ya bastante. Pues si andáis detrás de celosías. A 5,99€ estarán disponibles en tienda. Pues este 25 de marzo. Como veis este jueves 25 de marzo. Pues hay muchos artículos de la sesión de jardín. Y también tenemos mallas antihierbas que online se han agotado. 6€ con 1,99€. Y de las mallas antihierbas. Pues nos encontraremos también para este jueves. Con manguera extensible de jardín. Que no llega a los 20€. Que en la voz online en dos colores disponibles. Pues veis que aparece que está agotada. Y de las mangueras que son casi 20€. Y terminamos el cortarramas telescópico. Que vuelve a los supermercados Lidl. 10€ menos el céntimo. Con empuñadura suave. Es otro de los artículos que aparece. Y estará próximamente en tienda. Recordad siempre ver el catálogo de la tienda habitual. El sábado también hay algo de inmobiliario. Por tanto tenemos sesión de bafar. Nos vemos en el siguiente vídeo. Recordad dar a like. Ya que ayudáis con esta acción al canal. Y ya os iré enseñando alguna cosilla que he ido comprando. De los supermercados Lidl. Relacionado con esta sección. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.